Amigo, mi gran amigo Amigo, mi gran amigo Amigo, mi gran amigo Por nuestro amor fraternal Hasta tu casa venido Con mi ofrenda musical Para estrecharte la mano Con toda sinceridad Brindar quiero como hermano Por nuestra eterna amistad Felicidades, mi gran amigo Yo te deseo con mi canción Y que la dicha paz y ventura Tiene de gozo tu corazón Con toda la alma también te digo Que te deseo prosperidad Y que en la vida tengas por siempre La más completa felicidad No, 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 no Gracias.